Y bueno, ya regresamos a VIPIN con dos galanes guapisos. Oye, yo iba a decir cómo cambió Marta y Carmen Campuzano. Así es, y nos transformamos en FA. Bien, ¿cómo están? Mira nada más ese bizcocho de hombre. Mucho gusto, gracias por la invitación, muy contentos. Pues ya se nos hizo. No, pues hasta que nos invitaron. Tuvimos que pagar por el evento. Tuvimos que pagar. Si no pago lo devinieran. Con León tuvimos que parar la producción de lo que callamos las mujeres para que ya lo dejaran venir. Oye, no inventes. Sí, no, muy contentos. Ya a mí es la primera vez que me invitan y con todo gusto. Ahí está, Ruberli, a ver. O sea, conozco. Ya lo invité, pero que no quiere, que no puede. Que no puede. No quiere, no me contesta. Estuvimos juntos haciendo radio en una estación los dos, pero cada quien tenía su programa. Y a VIP, así como. De hecho, me acuerdo, retuiteamos el aniversario. Exacto. O sea, no, nosotros ya hemos estado. Ya tenemos historia. Sí. Y antes de VIP. ¿Se conocen de atrás? Y antes de VIP, ya teníamos historia. ¿Verdad? Sí. O sea, ya llevan muchos años conociendo. Ya. No. Juntos. Sí. Mucho. ¿Por qué nos pintaron la noche de rosa? Uf, no solo una noche. Ay Dios. Y sabes que lo mejor de todo, no tenemos temor de decirlo. Oye, pues te invito a ti a pintar la noche. No hay temor, no hay temor a decirlo. No hay temor a decirlo. Y Leo, y Leo. Ay, ya me van a cancelar el llamado. Un beso a mi querida Yerri. Y la. No. Muy bien. En esta época de tanta crisis de valor, de tanta guerra, de tanto todo, cualquier manifestación del amor es bienvenida. Y ahorita la productora de lo que callamos las mujeres, cámbiame el libreto de León Mitchell. Me iría mejor si saliera de mujer. Ellas trabajan más que los hombres, por supuesto. No que callamos las mujeres. Los leones. Los leones. Sería mejor. La producción de TV Seca. Para levantarse. Oye, Alan, cuéntame por favor de este proyecto en el que estás ahora entrando, el Pago por Evento. Bueno, para mí es un placer hablar de Pago por Evento. Primero, gracias por dejarnos también aquí. Saquen su dinero para el Pago por Evento. Sí, mira, podemos empezar a poner ahí. Ay, Dios mío. Bueno, Pago por Evento es una obra que. Tengo 10 pesos. Ay, yo le gusta el parquino. Ya me van a cambiar el plan. Pero bueno, Pago por Evento es una obra que se van a morir de risa, es genial. Les voy a enseñar cómo en cinco pasos bajarle la lana a quien sea sin tener que tocar un pelo ni que te toquen un pelo. Así que. Ay, Dios. Así es. Te rasuras o qué onda. Pues sí, no, así ya no se toquen un pelo. Bueno, algo así. No, de verdad es una comedia que les va a encantar. Tengo el honor de trabajar ahí con León Michel, que fue mi primer maestro llegando aquí al DF también. ¿De dónde eres? Soy de Jalisco, tiene su casa en Jalisco, se llama Tepatitlán, Jalisco y estoy actuando ahí con ellos, con Pablo Mendizábal, que también es uno de los escritores, junto con Poncho Martínez y Pablo Mendizábal está actuando. Es una obra que. Y Julián Huergo. Y Julián Huergo también. Y yo te mandé unas fotos, ¿te acuerdas de la obra? Claro, claro, te mandé una foto. Sí, la verdad. Y lo padre de aquí es que estamos Julián y esto y yo, pero de verdad somos dos personajes totalmente distintos. Entonces, él tiene un rollo, yo tengo otro y es padre ver que toda la gente va a decir yo tengo pétalo, él tiene. Él tiene su Abel. Charmín. No, Charmín sería León. Oye, León, este es un nuevo concepto dentro de Teatro en Corto, ya han venido varias obras. Microteatro, ¿no? No, de Teatro en Corto. A ver, echamos un volado. ¿Es microteatro o Teatro en Corto? Teatro en Corto. Sí, es un nuevo concepto. Pero en la noche hay algo que se llama la hora loca. Eso es, eso es, miren. ¿Es para puras locas o? No entiendo. No, no, en realidad son comedias elevaditas de tono que empiezan los viernes y los sábados a las once de la noche. Así es. O sea, en ese horario en el que empieza el pecado, en ese horario en el que ya no puedes decir, no tengo tiempo de llegar, no te puedo ver. Y me dicen, hola, para ti soy gratis. Esa hora, a las once de la noche y a las once y media de la noche pueden ver este Pago por Evento 2 y tres obras más, yo les recomiendo mucho Pago por Evento 2, desde luego, ¿no? Pero la hora loca, este, empezó ya hace algún tiempo y ahorita está agarrando mucha fuerza porque la gente quiere seguir viendo teatro a esa hora, güey. Pero los que sí somos fans de este concepto de teatro en corto y de microteatro, ustedes están en una sala, comparten la escenografía de otras. Exactamente, exactamente. Es lo interesante, de hecho, o sea, para los que no sepan qué es teatro en corto y microteatro, es en una casa, es en una casa en la que en el cuarto, en la cocina, estás, es como un cuartito, así es de cuenta y estamos actuando. Es muy padre tener el contacto así con el público, foto, chis, eh. No, es Periscope. Ah, Periscope, eh, saludos. Donde estás en contacto con la gente y es muy padre, la verdad, es algo nuevo. Pero, ¿adaptaron ustedes la obra al concepto de la escenografía que estaba? Así pasa. Que estaba, perdón. Normalmente nosotros ya no nos da tiempo hacer una escenografía porque las escenografías ya están de las obras anteriores. Entonces, a mí ya me tocó hacerla por tercera temporada, ya me tocó que sea un comedor, luego me tocó que fuera una cama y ahora es un sillón con un piano y nosotros tenemos que improvisar. Y de diciembre. Y adornada como navidad. Y entonces, ¿a qué hora terminan estas funciones? ¿Se empiezan a las 11? 11 es la primera a 11 y media y 11 y media a 12. O sea, solamente son dos. Solamente son dos funciones, sí. Y son dos días. Dos días, viernes y sábado, sí. Así es, así es. Les va a encantar, de verdad, se van a reír demasiado. Tiene un lado donde se van a reír, van a sentirse identificados. Ah, sí, ¿no? Pero sí, de verdad, la gente, creo que el chiste... Identificarse con quién, a ver. No sé, pueden identificarse o con... De cómo bajarle la lana a alguien en cinco pasos. No, es que, ¿sabes qué? Al final está interesante. Eso me recordó a Talía. Ay, perdón. Es que son cinco pasos en los que realmente te voy a enseñar cómo mover el cuerpo, cómo utilizar el cuerpo. A ver, pues, a ver, yo quiero ver. No, apenas con Bulmaro, hace cuenta que yo estoy con Bulmaro, tienen que verla, no les quiero decir todo solamente. Oye, pero enséñanos un poco de cómo mueves el cuerpo. Oye, pero pónganme una canción. Ve los corazones que te están mandando. ¿Lo hacemos una vez o qué? O que vayan a teatro un corto. Un poco, para que se animen más. Pero tienen que cantarme algo. Abdomen, abdomen. Vuelve. Vuelve. Que sin ti la vida se beba. Abdomen, abdomen. Muchachas. Ay, Dios. Si ustedes quieren ver. Ay, Dios. Si ustedes quieren ver a Pedro. Mira. Si son de de veras. Vayan, 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 por favor. No, pero vayan, está muy padre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, Dios. Las aguas, las aguas. No, de verdad, vayan, se van a divertir. Es un poco de morbo con comedia. Y de verdad, ver también a León haciendo un personaje divertidísimo. Y lo inocente que crees que es alguien, pero termina siendo bien, cabrón. A veces es muy padre. En esta obra, además, te comento, Memo, que es la tercera vez que se pone en teatro en corto. Sí, es la única obra que se ha puesto tres veces. Pero la primera vez era un hombre y una mujer. Y ahora es hombre, hombre. Sí. Y ahora entras esto. Este giro se lo dio básicamente Lolita Cortés y Paco Ladas. O sea, la obra inicialmente era un señor que contrataba a una mujer stripper y la mujer lo terminaba transando. Y dijeron, vamos a volver a ponerla, pero vamos a darle este twist y la hacemos hombre, hombre. A ver qué tal. Y de verdad está muy chistosa, funciona muy bien, funciona muy bien, es muy divertida la obra. Y quiero creer que tu personaje es gay. Totalmente, claro. ¿Cómo te sientes interpretando a un gay? Me fascina, es divertidísimo, por supuesto, me la paso muy bien. Y al final tiene, dentro de la comedia y todo, tiene una moraleja bien interesante, ¿no? O sea, que habla de eso, de, a ver, jamás se equivoquen porque los hombres gay, finalmente... Somos truces. Exacto, somos truces. O sea, él llega con la intención de engañarme y va a... Va a haber una sorpresa. Yo voy a sacarle todo el dinero sin que me tenga que tocar, sin que le tenga que hacer nada. Hace cuenta, eso es mi propósito. Exacto. Y al final hay una sorpresa, ¿no? El ruquillo, salió el canijo. Y... Ay, no, pues sí. Sí, quiero verla. Sí, quiero verla. Quiero verla. Sí, sí. Digo, para que sea la única obra que ha estado tres veces en este proyecto. Y ha sido la que más ha vendido el taquilla, que eso es muy padre, que de hecho un aplauso para los que hicieron... Así, ¿no? Un aplauso a la descripción, el guión, porque es lo que hablábamos nosotros. Cuando algo... Es como una canción. Poncho. Poncho hizo el guión. Pablo la dirige. Pablo la dirige. ¿Qué es el... Poncho Martínez. Es un gran... Él tiene varias obras también ahí en Teatro en Corto. De hecho, le mandamos... Además de un excelente fotógrafo. Sí, sí. Le ha tomado fotos a todo el medio artístico. A mí no. Está cañón. Además, todas las fotos que tengo... Es que tú no eres medio artístico, eres medio puto. Pero no eres artístico. Tendrán algún día que tomarles. Hasta dicen que a Sarita García le tomó fotos. ¿Qué pasa? A Sarita García sí, pero ya... Ya muerta. No, muerta estaría muy fuerte. Oye, ¿y qué grandes son es para ti? Pues mira, yo ahorita estoy terminando novela. Entré a hacer tanto amor en Azteca. Tanto amor. ¿Cuántos años llevas en Azteca? En Azteca llevo 22 años ya. O sea, nada. ¿Qué es que tenía Azteca? ¿Cuántos años? Azteca tiene 25. Por ahí. ¡Oh manches! Sí, yo empecé en el Cefac, en la primera generación del Cefac. ¿Con Silvia Navarro? Con Silvia Navarro, con Bárbara Mori, con Víctor González, con Gloria Peralta. Ya todos ellos están del otro lado. Ya todos ellos están del otro lado. Yo soy de Azteca, me gusta, me gusta, ¿no? Me gusta. Este, estoy contento, siempre he trabajado muy a gusto ahí. Jamás he tenido exclusividad. Eso quiere decir que puedo trabajar en donde quiera. Y regreso, que eso es interesantísimo. Ahora me hablaron, me dijeron, oye, pues ven, sí, les decía. ¿A Carlitos? A Carlitos hace poquito que me dieron una placa por hacer 100 programas de lo que callamos las mujeres. ¡Wow! O sea. No cualquiera. No, son muchos. A León, a León, a León, a todo mundo lo identificamos realmente. Se nos ha quedado la mente Que tú lo ves y sabes que es de ellos Eso habla bien porque Gracias Y le adoré ¿Y por qué no le enseñaste bien a este señor? Si le enseñé Yo también los personajes de mujer ¿Verdad? Fue su peor alumto A su esposa no la amé cuando tomé clases La que? La general Porque tú eras la otra Entonces imagínate ¿Qué haces Taki? Amigas y rival Afuera de mi foro Oye León Oye y te gusta hacer lo que callamos las mujeres Mucho Te voy a decir porque puedo hacer Desde el esposo Bonachón Hasta el violador Que es el que más recuerdo Me identifique con la protagonista Eso es bien padre De esos programas que te permiten Hacer muchos personajes No es uno nada más Porque de pronto estás en una novela Y ya te tocó ser el amigo Oreja Que es el personaje que pueda ver Como Ingrid Martz Que en todas las novelas Es la amiga de la protagonista Siempre Siempre Son los peores personajes Porque son orejas Eso quiere decir que el protagónico Desahoga toda la información Que tiene que decir En las orejas ¿Te acuerdas de Jan? Que también hacía de doctor En todas las telenovelas Todo En todas las novelas fue doctor Porque le toca ser padre Eso es terrible Yo creo que hasta Jan Ya se metió ya a estudiar Medicina Algo debe de haber aprendido Sin todas las novelas Yo creo Pero quién sabe Porque se ponen apuntado Y luego no aprenden Pero ya mínimo Yo creo que pone inyecciones 20 pesos de inyecciones No me puedo levantar Si ahí seguimos todavía De hecho Si si gustan Estoy a punto de dar Mi última función Ahí no En el camerino No pero No ahí no Ahí ya De este fin que viene En 8 Creo que es el 28 Estamos todavía viendo Si es 27 o 28 Me toca mi última función ¿Por qué? Si gustan Ya terminamos Hoy no me puedo levantar Nos quedan solamente 3 semanas 3 semanas Ya nos quedan Y terminamos Ahora si ya Decimos adiós para siempre Entonces Mira Carmen Saray Estuvo aquí apenas Hace 3 semanas ¿No? Si Que está embarazada Carmen Ay Eso no nos lo dijo Como Si Acabo de dar la noticia Hoy no me puedo levantar Ahora que estuvo No se pudo levantar Porque dijo Estoy embarazada Ahora no es la jeta De que no sabíamos Otra vez Otra vez Otra vez Lo dijo No nos tocó Ay Carmen está embarazada No No nos dijiste Oigan Qué bueno que nadie nos ve Mañana no va a llegar Alguien no me puedo levantar Y van a decir Ya hoy no pasas Tus cosas están ahí afuera Recógelas Y entonces ¿Cómo le haces para Alternar Con las dos Obras Pues se ha podido hacer todo ¿Cuándo también a las 12 de la noche? ¿Cómo? Sí pues se ha podido hacer ahí Como se ha manejado Para poder estar ahí Y estar allá también La verdad es que Tengo mucho acceso Y me han ayudado mucho también ellos Para que pueda hacer todo Y ha sido padre La verdad creo que ahorita Tengo dos proyectos muy fuertes Que más que Que tanto como ser humano Como actor Estoy creciendo mucho Y que agradezco mucho La vida a tener Sabes Teatro en corto Que yo no puedo crecer Sí Todos volteamos a ver Su estatura Oye León Ahorita sigo ahí En Teatro en corto Estamos planeando Ahorita viene Frankenstein Mañana hacemos ahí Vamos a ver qué pasa Y estamos grabando el disco También estuve ahí En la academia 2011 Estamos en la academia Y seguimos con el sueño De la música Ahorita estoy en una escuela Que se llama Magia Martel No sé si lo vican Ahí estoy No la de Copilco Estamos ahí en Copilco Muy mala Y vamos a empezar Vamos a empezar A hacer el disco ahí Soy el primer O sea ex alumno Que van Ellos abrieron Una disquera Y vamos a empezar A armar el disco ahí Entonces Viene el disco Y siguen proyectos Creo que ahorita La actuación Me está amarrando Y estoy encontrando Cosas muy padres Entonces creo que No quiero forzar nada Oye pues cuánto dinero Le sacaste a León Como para sacar Ya tiene disco O sea No tienen que ver la obra Tienen que ver la obra Es que solo Pero es que sí Es que Le dejaste algo Para ver si Yo le puedo sacar Aunque sea para el taxi En esa obra van a aprender Que a veces Los más serios Son los más cabroncillos Ah bueno Eso siempre Los mustios Son los más De los que más Te tienes que cuidar Te hemos tomado una foto Y te hemos puesto en taza No Un reconocimiento para ustedes Yo que te tomé una foto Y te puse en mi calzón Oye que no me cambió Tu cara Que buena Fírmala Oye si sabían que yo Fizo el día con café De Leye O sea No en elante Oye pues somos dos De verdad Mira yo sí quiero felicitarlos Que hagan esto A nosotros también Como invitados Que hagan esto Es un detallazo El detalle del agua Eso habla muy bien Me llevas a tu boca Sí No felicidades Ya después te cuentan Que trae el agua Oye y ahorita Yo pagué por el Esto lo ha hecho No si la taza No es de gratis Vas a pagar por eso Muchas gracias Por habernos acompañado No al contrario Tenemos un compromiso León estás muy callado Yo quería decir Rápidamente nada más Que estando aquí A las primeras personas Que nos marquen Le regalamos O que se comuniquen O que escriban El hashtag O como sea Ustedes saben perfecto Dos pases dobles Para el viernes Y dos pases dobles Para el sábado Está increíble Para que vayan a verla Incluyéndolos Desde luego a todos ustedes Muchas gracias Para que la vayan a ver El viernes estará Alan El sábado Llama Manda tu foto Abraham puede hablar Acuérate Haz algo Ya saben Si ustedes quieren ir Este viernes O este sábado Que es lo que tienen que hacer Carlos Tomarse una foto Con el hashtag Que diga pago Pago por evento Pago por evento dos Dos Pago por evento Porque si la bautizamos O pueden poner PP evento dos Para que no se pongan así Si el chiste es que se entienda Que se entienda Pónganle te amo León Michel Te deseo Alan Hazme tuyo No sé Lo que quieran Son dobles Eso sí son dobles Dobles Para que vayan Yo ya no digo novia Para que vayan con su pareja Para no cagarla ¿No? Me va a gustar mucho Muchos se van a sentir identificados Pero ¿por qué me señalas a mí? No yo Porque te veo cara de señora ¿Viste? Dijo Es para todo el público Vámonos a un corte Y regresamos aquí a VIP Me saluda Seideri Por supuesto Gracias